El doki guitarra, también conocido como el doki guitarrista, es un personaje que te puede enseñar a tocar la guitarra con solo pedirlo, por ejemplo, si tu llamas a este personaje por teléfono y le pides que te toque la música, el vendrá y te tocará la guitarra, esto también sirve para relajarse y escuchar buenas canciones. Bueno, esto ha sido un pequeño documental, adiós.